El día 16, 17 y 18 de octubre en Italia, exactamente en Cesena, hay la segunda edición de International Asparagus Day. Es un evento mundial hiper especializado sobre la cadena de los espárragos. Esta es la segunda edición de esta feria. La primera se celebró en Bordeaux, en Francia, hace cinco años. Y ahora esta se está haciendo la segunda edición. Es muy interesante porque es una feria muy particular. No es solamente la parte expositiva, hay sobre todo la parte de convenio de contenidos con mucha relación internacional. Hay sobre todo la parte de demostración de maquinaria. Hay maquinaria de campo que se muestra en una área de 5.000 metros. Todo nuevo sistema de cultivo, de riego y de maquinaria. Hay un evento, una cena juntos donde se registraron 250 personas internacionales. Sobre todo hay, el último día, una visita en el campo mirando instalaciones. Así que me gusta mucho invitar a los empresarios peruanos, a las empresas peruanas que se ocupan de espargo a esta feria del 16 al 18 de octubre en Cesena. Puedo mirar todas las informaciones en el sitio web de la feria. ¿Y qué nos podría comentar sobre el MacFruit 2019 que se aproxima, por favor? MacFruit 2019 es la feria internacional de la cadena de la fruta y hortalizas. Se celebra la 35ª edición, son 35 años que hay esta feria, que ha crecido enormemente en los últimos años. Es especialista en el sector de toda la cadena de fruta y hortalizas fresco, de la semilla al punto de vendida. La parte más importante son las maquinarias, porque Italia es un gran productor de maquinaria, de packaging, pero es muy importante para conectarse con nuevos clientes, no solo de Italia, sino de todo el vacío del Mediterráneo, del Faris y del Asia. Así que invito a todas las empresas peruanas que están interesadas a conectar el sitio web macfruit.com. Gracias por ver el video.